¡Suscríbete al canal! Hace la mañana con 10 minutos nos encontramos a la altura del kilómetro 84 de la carretera Panamericana Norte, el lugar donde se ha registrado esta mañana un lamentable accidente de tránsito. Aquí, repetimos, en la carretera Panamericana Norte, sin embargo, vemos únicamente que se viene desarrollando el pase vehicular de forma normal. Aquí, en este sector, ocurrió un accidente. Se trata del bus de la empresa Julio César con un tráiler color rojo. Les reiteramos, los vehículos se están transitando normal en la zona. Es un punto de los bomberos de Shanghai, la Policía Nacional y el serenazgo. Se habla de una cantidad fuerte de personas fallecidas. Nosotros estaremos tratando de confirmar esta información. En el transcurso de los siguientes minutos, reiteramos, la Policía Nacional se encuentra aquí en este sector, tratando de conocer más detalles al respecto. ¿Ustedes estaban como pasajeros? Cuéntenos, ¿cómo ha sucedido? ¿Qué cosas lo que saben ustedes? No le puedo decir mucho, estoy un poco... ¿Están nerviosas? ¿Hay fallecidos, dice? No sé. Tendría que preguntarle ahí al señor. ¿Usted iba en el ómnibus? Sí. ¿Hacia dónde iban? ¿A Lima? Sí, a Lima. ¿De dónde venían? ¿De Guarán? ¿De Guarán? Todo el viaje se vio normal. Acá nada más hay que poder... ¿De Guarán? ¿Es reunida en directo? ¿Usted venía en el ómnibus? ¿Usted está herida? Sí, mucho problema. ¿Por la nariz? Estaba lastimada. ¿De dónde vienen ustedes? De Guarán. ¿Cómo ha sido? ¿Qué saben? ¿Cómo ha sido el occidente? No sé, estaba dormida. ¿Y el impacto así fuerte? Ya. Y ahí estamos heridos. Ya. Estamos un poquito que... estamos esperando a la empresa que nos transporte, que nos porto. Llejamos a otro sitio, Arequipa, y no sabemos cómo llegar. Ya. Este... ¿Hay fallecidos? ¿No te indica? ¿Cómo? ¿Hay fallecidos? Sí, hay creo tres, cuatro, pero bastante heridos. Ya. ¿Usted cómo se encuentra, señora? ¿Tiene todo el rostro golpeado? No, yo me he... yo he estado... yo bajé al baño. Por eso es que me he salvado, si no me hubieran titulado las piernas. ¿Usted iba en la parte delantera? O... En la 118 y 17 y 18 iba con una amiga. Ya. Ahí se la han llevado de emergencia al hospital de Maracá. ¿Cómo se llama su amiga? Este... Emily Vijara Oro. Ya. ¿Ella también es de Huaraz? No, hemos ido a Huaraz a hacer unas cosas allá. Ya. ¿Cuántos años tienes, amiga? Diecis... Veinte años creo que tiene. El hospital está... Se han llevado de emergencia al hospital de Chancal. Ya. ¿Pero cuándo trajo... Cuando trajo... Cuando vi el carro que llegó... El... ¿Cómo se llama? El chofer estaba bostezando. Cuando llegó a la agencia de Huaraz, el chofer estaba así. Bostezando ha estado. Y yo le dije, Diosito, ojalá no se duerma en el camino. Parece que se ha dormido porque se ha chocado. Yo creo que se ha dormido. Ya. Pero era joven, no era mi viejito. Quiero mis cosas tan arriba. La mi equipaje ahí abajo. ¿Su nombre es usted? Rosario Cucho. ¿Usted de dónde viene? Vengo de Huaraz, pero yo soy de Lima. Sí, me voy de Huaraz, señorita. ¿Ha recibido alguna atención médica? No, nada. Me duele la cabeza. Me ha dado asiento a la cara. No sé dónde me habré golpeado. Bueno, como te digo, me salvó porque bajé al baño. Si no, me hubiera torturado las piernas, el asiento. El señor está ahí sentado. El que está en mi adelante, el asiento está así, así está. Ahorita estuviera sentada y gritando con mis piernas atrapadas. Pudo el tiempo viajo. Nunca me ha pasado eso. Ay, sí, señorita. Muchas gracias. Declaraciones, entonces, de una de las pasajeras de este ómnibus interconvencial, que es una que nos indican que venía desde Huaraz con destino hacia Lima. Queremos indicarles a nuestros oyentes que en este instante se ha resurgido el tránsito vehicular. Hay un vehículo de la Policía Nacional que se ha colocado al costado del ómnibus de la empresa Julio César. Se encuentra también, ha llegado la ambulancia del Hospital de Changkai. En este momento, en la parte posterior de la camioneta, se encuentra un efectivo de serenazgo y otro de la Policía Nacional. Van a ingresar por un costado al ómnibus, al parecer, para sacar a las personas heridas. Vemos indicadores que se trata de un ómnibus de dos pisos. El que se ubica aquí en este momento y que ha participado el accidente de tránsito. Es un radio líder transmitiéndoles en directo. Son las seis de la mañana con quince minutos exactamente. Y en este instante, como estamos apreciando, hay una camioneta de la Comisaría de Changkai que se ha colocado al costado del ómnibus. En el interior también se encuentran los bomberos. Al parecer, estarían sacando a personas heridas.